Música Bendiciones hermanos, primeramente antes de empezar el tema a tratar hoy, pues quisiera agradecer a todos los suscriptores del canal, su apoyo y su confianza en mí, para poder explicarle todos estos temas de apologética y la actualidad católica. Daros las gracias infinitamente y agradeceros siempre vuestro apoyo y vuestros comentarios a través del canal. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el tema de la religión, que nos dicen los hermanos separados, que nos tiran a la cara en numerosas ocasiones, que ellos no siguen ningún tipo de religión, que Jesús no es religión, con Jesús tengo una relación, no una religión, la religión no es el camino al cielo. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto simplemente hay prejuicios, prejuicios en contra de la iglesia, porque ellos tienen, miran de reojo siempre a la iglesia y ven la religión como algo peligroso, ¿verdad? Algo pagano, por decirlo en otras palabras. Por eso ellos dicen que ellos tienen una relación, no tienen una religión. Cosa que tener una relación es tener religión. Sin religión tú no puedes tener ningún tipo de relación con Dios. Por ejemplo, ellos leen la Biblia. La Biblia es un libro religioso. Les guste o no les guste. Ellos hacen actos religiosos. Ellos oran. Ellos ayunan, ¿verdad? Y no cabe duda de que todo eso es religión. Les guste a ellos o no. Lo que ocurre es que nuestros hermanos tienen un mal concepto de lo que es la religión, ¿verdad? Como hemos dicho, la religión, según los diccionarios, no lo que diga el pastor de turno, es bastante claro en el concepto y en el significado de la palabra religión. Por ejemplo, en el diccionario Microsoft en carta, dice que religión es la virtud que mueve a dar a Dios el debido culto. También dice un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. Prácticas relativas a cosas sagradas, como les acabo de comentar, las oraciones, la lectura de la Biblia, el ayuno. Todo eso son actos, actos netamente religiosos. Si buscamos la palabra antónima, el antónimo de la palabra religión, vemos que la palabra antónima es impío. Y ojo, ojo con esta palabra y no quiero que nadie se me enfade. Si buscamos la palabra, impío, la Real Academia de la Lengua Española nos da un dato bastante curioso. En sus tres acepciones, todas van de la mano, dice la primera, impío, falto de religión. Segunda acepción, falto de piedad. Y por tercera acepción, viene contrario y hostil a la religión. O sea, cuando un hermano no católico nos dice que la religión es mala, o sea, nos está diciendo, nos muestra su hostilidad contra la religión. Él está mostrándose como una persona impía. Y la escritura es bastante clara en cuanto el pensamiento y el querer de Dios contra los impíos. Podemos leer Salmos 10, 13. Dice la palabra del Señor así, porque el impío menosprecia a Dios y dice en su corazón, no vendrás a indagar. En segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Y por último, Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. En ningún lugar de la escritura vamos a ver que hable negativamente contra la religión. Podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan 9, capítulo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso, o según la traducción puede venir si uno es piadoso, y cumple su voluntad a ese escucha. Santiago 1, 27. Dice la escritura que mezclarse con el mundo es ser enemigo de Dios, ¿verdad? Y Santiago dice que una parte de la religión es tratar de mantenerse incontaminado del mundo. Y me gustaría preguntarle a estos hermanos, ¿ustedes no quedarán contaminarse con el mundo, verdad? Pues eso es parte de la religión. Como dice el Señor, sois del mundo, pero no perteneceis al mundo. Ser del mundo es contaminarse y ser mundano, cosa que ningún protestante pienso yo que quiera hacerlo. Además, en cualquier enciclopedia que tú busques, la palabra cristianismo siempre vas a encontrar que es religión. Y una religión monoteísta. Además, el apóstol San Pablo fue perseguido después de su conversión del judaísmo al cristianismo. Fue perseguido a causa de la nueva religión que había abrazado, la religión cristiana. Los únicos que no pertenecen a ninguna religión son los ateos, ¿verdad? Y yo no creo que ningún protestante se considere ateo. Para ellos, como he dicho en el principio, ser religioso o tener una religión es algo repugnante, que según ellos es propio del paganismo y que no quieren tener ningún tipo de relación con este tipo de paganismo, que según ellos es malo. Pero tienen que saber que si eres cristiano, perteneces a una religión. Y esa religión es ser cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y si te dice seguidor de Cristo, eres cristiano, te guste, no te guste, patalés o no patalés. El cristianismo, junto con el judaísmo, es una religión positiva. ¿Positiva en qué sentido? Positiva quiere decir que Dios ha sido el que ha intervenido, el que ha intervenido y se ha dado a conocer al hombre, ya sea a través de la escritura, a través de profetas, ¿verdad? Podemos conocer la historia del cristianismo y el judaísmo a través de la escritura. Una religión positiva, una religión positiva, en la que Dios mismo ha tenido contacto y se ha revelado al hombre. Cosa que no podemos decir, por ejemplo, del Islam. El Islam es una religión, pero una religión natural. ¿Qué quiero decir con una religión natural? Sino una religión que ha sido creada por un hombre. Fue creada por Mahoma, cogió ciertas partes de judaísmo, de cristianismo, de prácticas paganas árabes, y de ahí hicieron una religión. ¿Jesús era un hombre religioso? Por supuesto que Jesús fue un hombre religioso y un hombre ritualista. Seguía las tradiciones de su pueblo y las obligaciones de la Torah. Jesús entraba en la sinagoga, leía los rollos de la ley, siempre tenía que seguir el trono, el ritual judío de la entonización. Y cuando se lee la Torah, tenían que leerla con entonaciones, puntuaciones correctas. No como nosotros actualmente leemos la Biblia. Jesús, podemos ver, por ejemplo, en San Juan 7.2, cómo Jesús participaba en las fiestas de los tabernáculos. Una fiesta judía, una fiesta religiosa. En esas fiestas habían bailes, cánticos, procesiones. Hacían procesiones con los rollos sagrados, ¿verdad? Y en cualquier día, como los días de fiesta, sábado, se acostumbraba a leer el Halel, que era una selección de salmos del 113 al 118, que seguramente Jesús lo leería en la última cena. Así podemos seguir mencionando fiestas religiosas que el mismo Jesús tomaba parte. Y Jesús, lejos de repugnarles ese tipo de prácticas, Jesús participaba en ellas. Dios nunca condenó la religión. La idea de este rechazo al concepto de religión es una de las consecuencias del postmodernismo en las iglesias. Es decir, con el postmodernismo se mezclaron las ideas light con la religión. Pero ese Jesús, ese Jesús que muchos tratan de enseñar, no es el Jesús, no es el Jesús de la Escritura. Eso nunca fue el cristianismo durante 2000 años. Aunque Jesús nos pueda curar de dolencias, de eso no tenemos ningún tipo de duda. Pero Jesús no se adapta a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos a Él y a su santa voluntad. Quien puede pretender separar a Jesús de la religión, pero eso es algo imposible. Y además, mucho más imposible es separar a Jesús de la iglesia católica. Sin Jesús, la iglesia católica jamás hubiera existido. Por eso espero que haya resuelto todas estas dudas, todas estas personas que vienen atacándonos, que ellos no siguen religión, ningún tipo de religión. Ya está claro lo que dice la Escritura, la actitud de Jesús frente a la religión, el significado en nuestra lengua, lo que es la palabra religión. Yo creo y espero que puedan aprender con este pequeño vídeo, aprender a dar respuesta a este ataque protestante. Y así que espero que os haya gustado, compártanlo si les gustó. Saben que compartiendo también ayudan a evangelizar. Así que, hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga.